Para esta semana hemos preparado más de nuestros valores, los que nos identifican como guatemaltecos. A continuación le invitamos que disfrute del segmento Viva lo Nuestro. Finalizando la cobertura especial de la época de cuaresma, este día conoceremos parte del legado religioso de los quetzaltecos, constituido por la elaboración de los agrarios y la visita de cada uno de los feligreses, formando parte de la cultura guatemalteca que hace que viva lo nuestro. Consultamos a las diferentes hermandades de los preparativos de la noche del Jueves Santo. Que la Eucaristía es el camino que nos da la fortaleza, nos da la vida. Así como hizo Moisés con el pueblo de Israel, que los sacó de la esclavitud de Egipto, así que quiere la Eucaristía sacarnos nosotros de la esclavitud de nuestros pecados. Pues en sí el significado del adorno para este año está basado en una parábola, el cual se titula el trigo y la cizaña, ¿verdad? Esta parábola pues nosotros la decidimos implementar en este adorno alegórico, ya que pues es de lo que se está viviendo actualmente, ¿verdad? Actualmente pues hay mucha violencia, el mal, sentimos que se está presentando demasiado dentro de mucha gente buena, ¿verdad? Actualmente es que está la Eucaristía ahí, ¿verdad? Porque el día de mañana no hay Eucaristía. Entonces los servicios religiosos de mañana, la pasión, también hay la oportunidad de comulgar. Entonces lo que está al Santísimo ahí en reserva es lo que utilizamos para la comunión. Es importante saber que cada uno de los agrarios elaborados en las diferentes parroquias de esta ciudad altense poseen un significado diferente, pero enfocado a la noche que Cristo pasó con sus discípulos, dejando el mensaje de la Gran Comisión, llamando a la evangelización y la propagación del reino. El buen pastor, ahí mira usted al fondo, mira el tecomate, mira el sombrero, mira el morral y las que están abajo son las ovejas, que las ovejas somos nosotros automáticamente. Y el bastón que tiene ahí es para que únicamente cuando nosotros nos salimos del corral, mejor dicho, ¿cómo se dice? Él nos jala con el callado, que así se llama, el callado. El significado, como ustedes pueden ver ahí, los apóstoles están repartidos, porque cuando el momento que tomaron al Señor fue en el huerto, cuando ellos salieron entonces todos los apóstoles se desparramaron, todos agarraron un diferente camino, el único que les siguió fue Pedro. Pero entonces nosotros tratamos de hacerlo en esa forma para ver que los apóstoles agarraron un diferente camino. Un factor que no podía faltar es los materiales que se utilizan para dar vida y colorido a los agrarios, donde el Santísimo es puesto a disposición y vista de los creyentes para las súplicas de todos los días. Se encuentra el rótulo, seguidamente por trigo, que es lo que significa a la gente buena, verdad, las personas buenas. Seguidamente el mal, que es el que está dentro del trigo, y que son aquellas personas que se dedican a hacer el mal y maldades, verdad, en todo el mundo. Sí, mire, esto está hecho con plástico, metal, piedras rústicas, arena. Sí, el agua, según el sacerdote nos decía que el agua representa muerte, pero muerte del pecado. No muerte para así como murieron los egipcios ahí, sino muerte del pecado. Esa noche de Jueves Santo también es utilizada para dar los últimos toques a las solemnes, coloridas y emotivas andas que serán llevadas en hombros por los feligreses el Viernes Santo, por las diferentes calles y avenidas de Quetzaltenango, llevando un mensaje de esperanza. San Juan, pues en su evangelio, habla directamente sobre el designio que deja nuestro Señor Jesucristo como madre de todos los católicos. Es por eso que en el rótulo dice, he ahí a tu madre. Es donde Jesús hace totalmente entrega de su madre para que todos los cristianos creamos en nuestra madre, que como todo niño necesita de un padre y de una madre, pues así también nos lo ha dejado nuestro padre, nuestro hermano Jesús, para que nosotros creyéramos en ella y que los candeleros representan la luz que ella va proyectando hacia cada uno de sus hijos. Como el arco también es donde ella hace la entrada triunfal al reino de los cielos, como reina y señora de todo lo creado. La cuaresma, el olor a corozo, la fe y devoción, aunados a la confianza de un poder supremo que nos creó, hacen que viva lo nuestro. Un trabajo de Martín Calderón, Tirso Monterroso y Saúl de León.